Sube Arriba voy, voy, arriba estoy, voy, estoy Abajo voy, voy, abajo estoy, voy, estoy Arriba voy, voy, arriba estoy, voy, estoy Abajo voy, voy, abajo estoy, voy, estoy Mmm, será el cuarto piso que está llamando, que fastidiosa es Baja, no sube, otra vez Baja, no sube, otra vez Baja, no sube, otra vez Emocionante El cacharro del piano Arriba voy, voy, abajo estoy, voy, estoy Arriba estoy, estoy Arriba voy, 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 abajo estoy, voy, estoy Abajo voy, voy, arriba estoy, voy, estoy Música 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 Música